Bueno, Anina, ah, tenés tu placa, qué lindo, ¿cuánto te eligieron esto? Cuéntame un poquito, cuéntame. La semana pasada, recuerda que yo hace un tiempo estuve muy mal, estaba muy congestionada y no se me iba con nada, entonces fui a lo torrino, como corresponde, me curó toda la parte de que tenía de moco, todas esas cuestiones, me hizo una placa en su momento para ver si tenía sinusitis o algo por el estilo. Y ahí soltá la verdad, es como que cuando te vas a arreglar una cosa y decís, ah, pero esto está mal. Claro, entonces, es como que el médico miró mi placa y dijo, pero tenés el tabique muy desviado. ¿Y vos decís que es así, mirando la placa o...? ¿Y usted qué opina? Mire, yo le muestro, no sé dónde se ve, en contraste con la luz. Ah, la pelota ya, de acá lo veo, ¿eh? Ah, tiene como un zigzag. ¿Vio? Sí. ¿Lo ve? Ahí se ve bien. Sí, ahí la gente que lo está viendo por Bortaris.com lo está apreciando, pero se ve claramente, parece la curva de Ascari. Sí. Claro, y sobre todo veo acá ese que hace como una S ahí medio rara, estos son los plomos de las bolas, por eso no se fije. Y acá también se ve que tengo el tabique desviado. Sí. Entonces ahí saltó la posibilidad de hacer una operación para acomodar el tabique. El tabique es la parte como el piso de la nariz. Claro, vos explicabas allá. La jiba este, el hueso de arriba, que es lo que a mí más me molesta, el nazo terrible que Dios me dio. Claro. Pero, ahí saltó la posibilidad... De hacer una estética. Claro. Porque ya que me van a anestesiar y me van a meter mano en la naricita querida que Dios me dio. Claro. Viste, dije, bueno, quizás existe la posibilidad de hacer una estética, obviamente, pagando la diferencia. Claro, ya que estamos todos juntos. Ya que estamos todos juntos. Y vos no tenés la plata. Y es un billete que no sé si estaría dispuesto a gastar para esto. Yo sí. Porque la parte que... ¿Eh? Sí, es un regalito que te quiero hacer, que estuve viendo con mi cirujano estético de confianza, con el doctor Lotoki. Y él... ¿Te gusta Lotoki? Es bueno, ¿eh? Y, pero preferiría que no, digo... Hicieron mala prensa en su momento. El Lotorrino ya tiene igual su equipo de personas con el que trabaja. Lo importante es que yo tenía miedo que me cambiara el tono de voz y eso, pero él me dijo, justamente, como es un otorrino, que trabaja en la parte funcional... Claro. ...que si me mete mano no cambiaría la voz ni nada porque justamente se encargaría de eso, de que quede todo en perfecto estado y condiciones. Está bien, pero en este caso, si vos aceptás que yo... Abone la estética, la diferencia. Sí, solvente la diferencia. Entonces vas a tener que decir, sí, lo hago con Lotoki porque es de mi confianza. Yo te voy a presentar, porque estuve con él ayer, justamente, al niño, y le llevé una foto tuya. Ajá. Para que vos veas, porque tampoco... Ahí la estamos viendo, la foto. Vamos con la primera. Vamos a ver, está que caripela, ¿no? Esta es tu nariz normal. Así soy yo. La que digo, que para mí está bien, pero bueno, estabas dormida ahí con ojeras. Tengo la ojera... Estoy de mejorada, ¿no? Sí, ahí. Estoy como con la ojera hinchada, ¿no? No me daba cuenta que tenía la ojera tan inflamada. Está bastante hecha mierda ahí, pero no importa, ¿no? Bueno, pero es un poco. A veces también la foto engaña. Sí, mal el fotógrafo también, que no me cuidó. No te cuidó. No te cuidó, nadie te cuidó ahí. Te dejaron, te tiraron. La verdad es que me dejaron tirada. Pero bueno, te voy a empezar a tirar las opciones que estuvimos viendo con Loto. ¿De nariz? De nariz. Vamos a la primera, a ver si te gusta. Esta. No sé si me gusta tanto, diría. Esa, rara la nariz igual. Es rara. Tiene como un porotito y tiene como las fosas medio metidas para adentro. Sí, es bien, aparte bien cirugía estética, decís, ese se nota. Esa chica tiene tocada la nariz y no sé si me gusta tanto. No sé de quién es. ¿Sabes de quién es? Esa de un famoso, porque yo también me guié por famoso, si no dice famoso. Mirá, muestra. Sí. Ahí está, la de Michael Jackson. Ah, la de Michael que estaba muy toqueteada. Estaba así. Sí. ¿No te va esta? No, menos mal que agarró la de Michael blanca, porque si agarraba la de Michael negra no hubiera quedado diferencia con diferencia de color. Claro, sí, te agarraba así una cosa rara ahí. Una cosa rara. Bueno, vamos a la segunda, si no te gustó esta. A ver, no, esa no, la de Michael no, uh, esta nariz. Eso es un toronjo. Sí. Es una toronja. Bueno. ¿Qué le puso ahí? Hay diferencia con lo que hay, pero bueno, lo que hay ahí es que esta nariz a mí es de una chica que siempre me gustó, me rompió el coco, entonces para mí sería muy importante, porque tendría las dos chicas que me rompen la cabeza, Vanina y esta otra señora. ¿Y lo que más le gusta de esa señora es la nariz? No. Tiene también un poroto. Tiene, sí, es medio porotal. ¿No está operada esa nariz? Sí. No, no, es una nariz que vino así, de fábrica. Y no te va a esta, ¿sabes de quién es esta? No, no tengo ni idea, ¿de quién es? Decirle a Peyru. Qué linda mujer. Sí. Pero decirle a Peyru, póngame el culo. Bueno, esa es otra posibilidad también. Si le va a poner algo que quiere mezclar. Pero no te gusta, entonces esta. A ella le queda muy bien, a mí no. A mi cara, no, la verdad que no le pega a mi cara. Tengo una tercera opción. Tengo una tercera opción. A ver. Afinando el lápiz. Esta, esta, para mí es esta. Si vos me decís de las niñas, ¿cuál? Yo te digo de esta. Esta porque me va con tu cara. Te digo que no está tan mal igual, ¿eh? No está mal. Hicieron un trabajo de Photoshop bastante... Sí, respetaron la sombra en Photoshop de la nariz. Respetaron la sombra, sí. Se llama perfilometría. Cuando, si uno se va a hacer la cirugía, le hacen este trabajo. Ah, te lo hacen en computadora. Claro, para ver cómo quedaría toqueteada la nariz. De las tres. Esta es la que más te ofrece. De las tres, esta es la que más me gusta. No sé si me la haría. Bueno. Dejémelo pensar. ¿De quién es esta? ¿Sabés de quién es esta? Mirá, ponésela, punchala. A ver. De Fernando Bravo. La nariz de Fernando Bravo. Sí, es algo que siempre le vi a Fernando Bravo. Pero miren la naricita que tiene. No tiene linda nariz, Fernando. ¿Por qué no fue a buscar narices más lindas? A mí me cierra más esta. Que es la, encima de la nariz de Fernando que creo que está retocada. Cuando se hizo, ¿te acuerdas que se hizo arriba también? La frente. No se sacó las ojeras. Las ojeras, se tiró todo. Sí, las bolsas. Las bolsas. Pero bueno, están estas tres opciones. Yo te voy a proponer algo. Sí, propóngame. Que la gente también tire. A ver, ¿qué nariz de qué famoso te quedaría bien a vos? Ah, que busque una nariz que quede bien con mi cara. Claro. Un in-game. Le digo que hasta, mirá, viendo las tres juntas me quedo con la de Michael Jackson. Ahí tenemos las tres. Sí, a mí me gusta más la de... La de Fernando Bravo. Descartamos la de Perú. Descartamos la de Perú. La de Bravo es la del medio. La de Bravo es la del medio. Sí. Bueno, pero... Bueno, cambia mucho la cara, ¿eh? Cuando toca la nariz de Dios. A mí por eso me hagan... Sí, cambia la personalidad. También es algo que a vos te distingue, ¿no? Lo que tenés ahora. Sí, bueno. Pero bueno, si vos tenés la decisión... Es mi presentación, porque es lo que primero entra. Y ya que entras a quirófano, después hacemos unos retoques más que... También corre por cuenta mía. Lo que vos quieras también hacer, lo podemos hablar. ¿No querés más curvas? A mí me gusta la chica con curvas. Por mi niñas. Quiero que seas un buen putón patrio. ¿Un qué? Putón patrio. Pero parezco que van a hacer vuelta para eso. Transformarme en un putón... ¿Eh? Unos buenos pechos. Yo igual, ya que está, también me voy a hacer un retoquecito. ¿Qué sería? Pero parezco, yo no quiero que entre al quirófano conmigo. No, no, no. Estamos en pelotas o en el quirófano. No, no, uno y uno. Claro. Uno y uno. Nos da juntos. Yo me quiero hacer un lifting escrotal. Porque el... Y bueno, soy un hombre que ya casi... ¿Pero si se puede hacer? Sí, 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 sí. Lo toque y te hace lo que quiere. Lema ese. Si se paga, se puede hacer. Uy, pero no sé si es tan tan bueno eso. Vos dejá. Y después me decís. No te voy a decir que pruebes ni nada. Porque sería una grosería. Pero que mires y digas. ¡Eh, le quedó bien, Doc! Al final tenía razón. ¿Y por qué no se lo mismo hacer? Si se hace una perfilometría de su escroto. Y así lo veo en foto y no lo veo en mí. Sí, no sería lo adecuado. Creo que no nos dejaron a los dos solos para que yo muestre mi escroto. Bueno, pero es lo que... Lo que no era la idea. No, bueno. Pero bueno. Entonces que ninguén puede decirle a la gente que... Que nariz de famoso le quedaría bien a mi cara. Claro, que nariz de famoso le quedaría bien a la cara de Vanina. Que no sea así algo... Algo que quede... Que mucho, que choque, que choque. Que claro, que choque. ¿Me parece? Bueno, yo lo pago. Me parece perfecto. Dale, vamos con eso. Vamos con eso.